¡Tranquilícese! ¿No saben, ragazos, qué? ¡Acá no se hace bulla! ¿Qué pasa, oficial Altamirano? Mire, este... jefe, lo que pasa es que este señor ha ido a la comisaría a hacer una denuncia diciendo de que su mujer le es infiel. Pero en la comisaría, por sacavuelta, no hay pena, no hay juicio. Y bueno, los he traído acá a que ustedes los juzguen. Bien hecho, señor. Ahí está. Bien hecho, oficial Altamirano. Porque nosotros, los ronderos, somos defensores de la moral del pueblo. ¡Eso! ¡Nos encargamos de hacer justicia! ¡Bravo! Desde que nosotros estamos a cargo de la justicia, la delincuencia ha disminuido. Y sigue disminuyendo. Pasa para acá. A ver, habla. Ahora vas a ver. ¿Qué ha pasado? Resulta que ella... ¿Qué pasó con tu señora? Ella me ha sido infiel, señor. ¡Ah! ¡Jacinta, porongo! ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? ¡Déadú, déadú! Vamos. ¡Aplausos! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Ah! 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 Engañaba al estúpido de su marido! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Abuelita! ¡Ven acá! ¡Vieja, traigo! Abuelita, tú sabías que le engañaba con el marido de tu sobrina. Sí, yo sabía, papá. ¿Y no hiciste nada? No, no, no le podías decir nada, papá. ¿Por qué? Yo cuando era joven me metí con mi primo también. ¡Chicosa! ¡Chicosa! O sea, tú también te has metido con tu primo. Con mi primo, papá. Y tú sabes que eso es algo malo, malote. Y a pesar que hayan pasado los añotes, cuando hay algo malo, malote... ¡Me metemos un chicote! ¡Me metemos un chicote! ¡Me metemos un chicote! ¡Está malograda esta vieja! ¡Me metemos un chicote! ¡Ya!